15 esqueletos antiguos más extraños descubiertos. Los paleontólogos son detectives de las ciencias que ya casi no se sorprenden con nada, pero ocasionalmente surge un descubrimiento de lo más impresionante. Es por eso que hoy veremos 15 esqueletos antiguos más extraños descubiertos. 15. Esqueleto mano de cuchillo. Si no fuera por el descubrimiento de 2018, cualquiera pensaría que la inspiración para el Capitán Garfio de Peter Pan estaba bastante clara. En 2018, arqueólogos que trabajaban en una necrópolis en Lombardía, al norte de Italia, encontraron algo fascinante. Un esqueleto de un hombre medieval que pasó la vida con un cuchillo en el brazo en el lugar en el que antes había estado su mano amputada. La necrópolis en concreto databa de entre los siglos 6 y 8 después de Cristo, y se descubrieron cientos de esqueletos, incluidos caballos sin cabeza y varios galgos, aunque fue este curioso personaje el que destacó entre todos. Según los informes, se trataba de un hombre de entre 40 y 50 años al que le habían amputado el brazo derecho a la altura de la mitad del antebrazo, y la mano habría sido extraída por un traumatismo. 14. Shanidar Z. Un equipo de investigadores descubrió en la cueva Shanidar, en las estribaciones del Kurdistán iraquí, un esqueleto de Neandertal que fue clave para investigar las prácticas mortuorias de esta especie humana, extinguida hace unos 40.000 años. El esqueleto fue el primero que apareció en más de 20 años, y ha sido descubierto en uno de los yacimientos más importantes de la arqueología del último siglo, la Cueva Shanidar, excavada por primera vez en la década de 1950 por el arqueólogo Ralph Solecki. Medio siglo después, un equipo de investigadores ha regresado a la vieja zanja de Solecki para recoger nuevas muestras de sedimento, y ha descubierto los huesos aplastados del cráneo y del torso de un nuevo Neandertal, al que nombraron Shanidar Z. Los primeros análisis sugieren que tiene más de 70.000 años de antigüedad, y aunque el sexo está por determinarse, los dientes indican que se trata de un adulto de mediana a avanzada edad. 13. Monstruo marino en la Antártida Un equipo de científicos estadounidenses desenterró el asmosaurio más pesado que se conoce en la actualidad, un antiguo reptil acuático que surcó los mares del Cretácico junto a los dinosaurios. El animal habría pesado hasta 15 toneladas, y ahora es uno de los fósiles de reptiles antiguos más completos hallados en la Antártida hasta la fecha. Los elasmosaurios, una familia de los plesiosaurios, representan algunas de las criaturas marinas del Cretácico. En general, los elasmosaurios se parecían a manatíes enormes con cuellos de jirafa y cabezas similares a las de una serpiente, aunque tienen cuatro aletas, no tres como los manatíes. Los expertos afirman que el nuevo espécimen es muy interesante, porque data de un momento cercano al final del Cretácico, solo 30.000 años antes de que la extinción en masa borrara de la faz de la Tierra a los dinosaurios no aviares, hace unos 66 millones de años. 12. Fósil de mamut. Hace miles de años, unas gigantescas criaturas recorrían en manadas vastos territorios congelados en busca de alimento. Se trata de los mamuts, una especie extinta de mamíferos proboscidios de la familia del elefante. Miles de años después de su desaparición, por todo el mundo se han ido encontrando algunos de estos antiguos animales conservados en el hielo, como acaba de ocurrir en el Yukon, una región situada al norte de Canadá, que ha sido el escenario del descubrimiento de una cría de mamut lanudo momificado de hace más de 30.000 años, en un excepcional estado de conservación con la piel y el pelo intactos. El mamut fue encontrado bajo el permafrost, una capa de suelo que ha permanecido congelada durante al menos dos años consecutivos, en una mina de oro al sur de Dawson City, en la frontera canadiense con Alaska. 11. Esqueleto de gladiadores. Un grupo de arqueólogos desenterró varias tumbas romanas, ubicadas en Sainz, al suroeste de Francia, en las cuales han podido encontrar los esqueletos de cinco esclavos que aún llevaban grilletes puestos en sus cuellos y tobillos. También se ha especificado que la excavación se encuentra a menos de 250 metros de un antiguo anfiteatro de la época en el que combatían gladiadores contra animales salvajes. A pesar de que fueron halladas cientos de tumbas, los expertos únicamente pudieron encontrar cinco esqueletos. De ellos, cuatro eran adultos y uno se correspondía al de un niño, según consideran los arqueólogos. Los enterramientos datarían de los siglos I y II después de Cristo, y podrían formar parte de una importante necrópolis utilizada para dar sepultura a aquellos que eran masacrados en el cercano anfiteatro. Por ello, han determinado también que podrían haber sido gladiadores. 10. Fósil de dinosaurio mejor conservado. El fósil fue descubierto en marzo de 2011 por un trabajador de la mina Suncor Millennium en Alberta, Canadá. Se trata de una especie de dinosaurio acorazado, un nodosaurio, que tiene más de 110 millones de años de antigüedad, e incluye la piel y armadura desde el hocico hasta las caderas. Sin duda, el fósil mejor conservado que se ha descubierto. Se cree que hace millones de años, este herbívoro deambulaba por el oeste del actual Canadá, cuando una inundación lo arrastró a alta mar, ocasionando una tumba submarina, que logró conservarlo a detalle. Este fósil aún tiene placas puntiagudas y un tono gris de piel. Los expertos calculan que este gran dinosaurio medía alrededor de 5,5 metros de largo y pesaba 1.300 kilogramos. Perteneció al Período Cretácico, es decir, vivió hace unos 110 o 112 millones de años. 9. El lago de los esqueletos. El lago Rupkund, conocido popularmente como el lago de los esqueletos, está a 5.029 metros de altura sobre el nivel del mar en el estado de Uttarakhand, India. En 1942, un guardia forestal que trabajaba en la zona hizo un macabro descubrimiento. El deshielo había dejado al aire libre restos óseos de entre 500 y 600 personas. Las teorías para explicar las causas de las muertes y cómo llegaron los huesos hasta un lugar tan remoto se multiplicaron desde aquel momento. Se dijo que eran soldados japoneses invasores, que era un ejército indio que regresaba de la guerra, que era un rey y una reina con su cortejo, que en plena celebración ritual irritaron a la diosa de la montaña Nanda Devi y fueron fulminados por ella. Un grupo de arqueólogos, por su parte, sugirió que eran viajeros atrapados por una tormenta de granizo en torno al siglo IX. Al día de hoy, sigue siendo un misterio cómo terminaron tantos esqueletos en un mismo lugar. 8. Esqueleto de la cueva submarina. Las cuevas de Changhol se encuentran a unos 130 kilómetros al sur de Cancún y forman un gran agujero en la costa caribeña. En el año 2006, unos submarinistas alemanes traspasaron la entrada de la cueva, que está a unos 10 metros de profundidad, y recorrieron más de 550 metros a través de oscuros túneles llenos de estalagmitas. Descubrieron por casualidad los restos humanos de la Edad de Hielo, y se lo notificaron a un grupo de arqueólogos de ese estado. Durante los últimos tres años, un grupo de investigadores dirigido por Arturo González, director del Museo del Desierto de Saltillo, México, ha estado estudiando y documentando los huesos en la propia cueva, para no pasar por alto ninguna de las pruebas. A finales de agosto, se subieron por fin los huesos a la superficie para estudiarlos en un laboratorio. Tras introducirlos en bolsas llenas con agua de la cueva y sellar los restos en cubos de plástico. Hace 10.000 años, como mínimo, al derretirse los grandes casquetes de la Edad de Hielo, la cueva de Chan Hall se llenó de agua de mar. Según los investigadores, es imposible que un ser humano se adentrase a tanta profundidad en la cueva después de inundarse. Por eso, creen que el esqueleto tiene como mínimo 10.000 años. 7. LOS AMANTES DE VALDARO Los amantes de Valdaro son dos esqueletos encontrados en esta ciudad italiana, que fueron llamados así porque fueron sepultados cogidos de la mano. La pareja fue encontrada en el cementerio de Módena en el año 2009, y se estima que vivieron entre los siglos 4 y 6 después de Cristo. Aunque este no es el único enterramiento neolítico que se ha encontrado que contenga a más de una persona, los enterramientos dobles son raros, y la pose y la localización de este es particularmente único. Se ha confirmado que eran un hombre y una mujer que no tenían más de 20 años de edad. El esqueleto masculino tenía una punta de flecha de sílex cerca de su cuello, y la mujer tenía una larga hoja de sílex a lo largo de su muslo, además de dos cuchillas de sílex sobre su pelvis al ser descubierta. Inicialmente se especuló que las armas podrían haber sido la causa de la muerte, pero un examen no encontró evidencia de muerte violenta, por lo que lo más probable es que estos elementos eran objetos funerarios. El descubrimiento de una necrópolis también significa que no murieron mientras se abrazaban, para mantener el calor durante una noche helada, por ejemplo, pero fueron posicionados de esta manera después de la muerte. A pesar de que en una excavación normal de los lugares de enterramiento implica la documentación y retirada de cada hueso para el estudio, los amantes nunca se separaron, sino que fueron removidos y se han preservado juntos. 6. Leptoceratops gracilis. Fue descubierto en 1910 por Barnum Brown en Alberta, Canadá, aunque se han encontrado restos fósiles por todo el oeste norteamericano, donde habitó hace unos 67 millones de años. Pertenece a la familia de los famosos triceratops, pero en este caso nos encontramos ante un dinosaurio de poco tamaño, con brazos cortos y patas largas, lo que sugiere que pudo correr erguido. Y aunque presenta un cráneo robusto, no tiene cuernos, como es característico en el resto de sus parientes. Por el contrario, cuenta con unas espinas altas y afiladas en su cola, posiblemente utilizadas como defensa. 5. Esqueletos de vampiros. Un grupo de arqueólogos se encontraron los esqueletos de dos vampiros de la Edad Media en la localidad búlgara de Sosopol, en la costa del Mar Negro. Los dos hombres son considerados vampiros debido a que tenían una estaca clavada en su garganta, ya que era la forma de eliminar a los vampiros en esa época. El hallazgo tuvo lugar en un cementerio situado detrás de la iglesia ortodoxa de San Nicolás. Los esqueletos encontrados en la antigua ciudad de Apolonia confirman lo que fue una práctica acostumbrada en Bulgaria hasta el siglo XX, la de clavar estacas de acero o madera en las gargantas de personas fallecidas que en vida eran consideradas malas, con el fin de evitar que tras su muerte se conviertan en vampiros y aterroricen a los vivos. El país balcánico, que se mantuvo pagano hasta que abrazó el cristianismo en el siglo IX, hace frontera con Rumania, el lugar de nacimiento en el siglo XV del gobernante asociado con el popular personaje en el que se basa Drácula. 4. Esqueletos de gigantes. De acuerdo a la agencia Xinhua, un grupo de arqueólogos locales halló antiguos restos de gigantes, cuya altura superaba los 1,90 metros. Si bien en Occidente el tamaño no sorprende, el promedio actual de los hombres chinos es de 1,65 metros, y hace dos siglos los especialistas calculan que eran entre 10 y 16 centímetros más bajos. Los investigadores consideraron que los restos pertenecen a los miembros de la civilización neolítica Longshan, quienes vivieron allí hace 5.000 años, durante el final del periodo neolítico, y que se caracterizaron por su excelsa destreza en la fabricación de cerámica. El hallazgo fue realizado en las excavaciones cerca de la localidad de Jinan, al este del país, en 2016, y además encontraron fragmentos de más de 100 edificios, más de 200 enterramientos y alrededor de 20 fosas de sacrificios. 3. El mamífero más extraño jamás encontrado. Un grupo internacional de investigadores descubrió recientemente en Madagascar el fósil de mamífero completo más antiguo del hemisferio sur, y es uno de los animales más raros que haya existido jamás, con un cuerpo desigual, extraños agujeros en el cráneo y dientes que parecen ser del espacio exterior. El fósil, cuyo hallazgo ha sido publicado en la revista científica Nature, es el esqueleto más antiguo y único, casi completo, de un grupo extinto de mamíferos conocidos como Gondwana-terianos, y que vivieron hace 66 millones de años en Gondwana, la mitad sur en la que se dividió el antiguo supercontinente Pangea. Este extraño animal fue apodado como bestia loca por sus descubridores. Convivía junto a los dinosaurios al noroeste de Madagascar, ya que en aquella época era una isla, después de haberse desprendido de África hace 88 millones de años, según relata David Krauss, conservador principal de paleontología de vertebrados en el Museo de Naturaleza y Ciencia de Denver, Estados Unidos, y que ha dirigido la investigación en declaraciones recogidas por Life Science. Hasta la fecha, en la zona de Gondwana, se habían encontrado muy pocos restos fósiles de animales, por lo que el descubrimiento de este animal casi intacto es de vital importancia. Y como en muchas ocasiones, el hallazgo fue casi fortuito, ya que los paleontólogos estaban tratando de recoger un esqueleto de cocodrilo cercano. Los investigadores atribuyen la casi perfecta preservación del fósil a un flujo de lodo, que eran recurrentes en las estaciones en ese momento, que de repente enterró a la criatura. Esta bestia loca probablemente parecía un tejón, pero no era como ningún mamífero de la actualidad. 2. ESQUELETO ENANO CHINO Un grupo de arqueólogos chinos encontraron en un cementerio neolítico los restos de un insólito esqueleto con patología de enanismo, que data de más de 5.000 años. En estos restos humanos pudieron diagnosticarle una patología que es extremadamente rara hoy en día. Sería un caso de displasia esquelética, que retarda el desarrollo de los huesos largos y altera sus proporciones provocando enanismo. Los citados restos fueron hallados en un sitio arqueológico que data de entre el 3.300 y el 2.900 a.C. y ubicado a orillas del río Amarillo en la provincia de Henan, en el este de China. Todos los huesos largos del hombre, que murió cuando tenía unos 35 años, no llegaron a desarrollarse por completo. Además de las cortas extremidades, les faltaba la fusión del tejido poroso de epífisis en ambos extremos de esta clase de huesos. 1. Esqueleto de extraterrestre. Este esqueleto fue encontrado en Atacama, de allí su nombre, y tiene una apariencia muy similar a la de un alienígena. Ata tiene solo 15 centímetros de altura y una cabeza con forma cónica y huesos excepcionalmente duros para su tamaño, por lo que algunos expertos han afirmado que se trata de un alienígena. El debate comenzó en 2003, cuando los restos, naturalmente momificados de Ata, fueron descubiertos cerca de un pueblo fantasma en el desierto de Atacama, en Chile. Ata tiene la longitud de un feto humano. Pero un radiólogo que analizó las imágenes afirmó que los huesos de Ata eran tan maduros como los de un humano de 6 años. El equipo de Nolan secuenció el ADN de Ata y concluyó que su material genético provino de origen humano no alienígena, pero no pudo explicar cómo una persona tan pequeña podría presentar esa insólita apariencia física. Si este video te gustó, comenta qué calificación le das y cuál fue la parte que más te gustó. Antes de ir al siguiente video, quería recordarte dejar tu like, eso ayuda mucho al canal. Y si eres nuevo aquí, bienvenido. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que iremos publicando.